Nosotros estamos buscando siempre, viste, bolsonaros en la región y Carola encontró uno en Uruguay. Sí, bueno, no es que lo encontré yo, pero se está empezando a perfilar y se está comentando que Guido Manini Ríos, lo estamos viendo ahí justamente con Bolsonaro, porque fue a la asunción de Bolsonaro, es el ex comandante en jefe del ejército que fue cesado por Tabaré Vázquez mediados de marzo, alrededor del 12 de marzo. ¿Por qué lo separó de su cargo Tabaré Vázquez? Porque había sido muy crítico con la justicia, sobre todo en un caso en el que se había pasado un tribunal de honor a unos militares acusados de crímenes relacionados a los derechos humanos. A partir de ahí se lo aparta de su cargo, en el momento ya le estaban preguntando, ¿y política, política? No, tardó un tiempo y la semana pasada anunció que sí, que se va a sumar a la política. Primero se despidió de su cargo y de la siguiente forma, tenemos un tape donde hablaba en su despedida. Cesado hoy en el cargo de comandante en jefe del ejército, quiero dirigirme a todos y cada uno de los integrantes de la institución y expresarles los motivos que han llevado a esta decisión del Poder Ejecutivo. En estos días elevé al Poder Ejecutivo un escrito que da cuenta del parecer del ejército sobre la actuación de la justicia hacia los militares en los últimos años. Sin justificar nunca situaciones que pudieron ser deshonrosas para nuestra institución, en ese escrito cito una decena de casos en los que queda demostrado en forma incontrastable que la justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más elementales principios del derecho. Bueno, después de esa despedida se sumó al nuevo partido porque recientemente formado. Cabildo Abierto aparentemente no va a poder postularse como candidato durante cuatro años porque acaba de dejar funciones, pero dicen que para el 2024 ahí tenés un... Tiene tiempo, sobra tiempo. Sí, sobra tiempo para convertirse en un Bolsonaro. También está en zona de indefinición. También, sí, sí.